Estudiantes universitarios y alumnos de diferentes instituciones educativas públicas y privadas de Armenia serán el público propicio para la Feria de la Tecnología que reunirá prototipos innovadores en temas de robótica, medio ambiente, nanotécnica, entre otros. Es una información muy valiosa e importante porque también lo que están tratando es de humanizar toda esta tecnología y de poder rescatar lo que realmente es el ser. No podemos nosotros perder por ningún motivo, digamos, la esencia de a qué vivimos nosotros a este planeta, cómo lo vamos a cuidar, cómo lo vamos a mantener. A través de la tecnología yo creo que tenemos herramientas muy valiosas con las cuales podemos seguir transando, viviendo adecuadamente, educándonos, tener salud, tener educación. El alcalde José Manuel Ríos Murales aseguró que el impacto de la ciencia busca... El alcalde de Armenia, José Manuel Ríos Murales, aseguró a este medio de comunicación que el impacto de la ciencia es una iniciativa para el desarrollo de la región. Hoy, ciudades también inteligentes, hoy recibimos una excelente información del apoyo a uno de los proyectos que presentamos a nivel nacional. De hecho, solo dos capitales en Colombia, Tunja y Armenia, y el Valle del Cauca como departamento, fueron escogidos cinco pilotos que vamos a tener de tecnología avanzada, inteligente, para el ambiente, para la salud, y en el caso particular, en el mejoramiento de todo lo que tiene que ver con movilidad.